Hola chicas, bienvenidas una vez más aquí a su canal ahí como pueden ver les muestro el pincel que estoy usando para este diseño que vamos a realizar en este caso vamos a realizar un diseño en Animal Print en colores negros con pintura acrílica blanca este es el color de la colección de estrellas de MC el cual voy a estar usando para estar realizando toda la extensión aquí vamos a poner la primer perla y vamos a tratarla de difuminar hacia los lados o sea llevarla hacia los lados y después tratar de difuminar hacia punta para así realizar una punta coffin o bailarina como le quieran decir ahí vamos a aplanar y difuminar un poquito hacia la punta en esta ocasión vamos a hacer una uña de la extensión o del número 6 un poquito más larga de lo acostumbrado pero de igual manera se puede realizar en cualquier tamaño de uña y cualquier tipo de uña como pueden ver ahí hicimos ya la extensión y ahí vamos a poner la siguiente perla en área de cutícula ahí desenfoque un poco pero luego lo remedio como pueden ver con la pura punta del pincel yo la voy llevando la perla hacia los lados y si se fijan voy presionándola para ir siguiendo cutícula ahí solamente voy a dar una ligera barrida hacia punta y después de esto aplicamos otra perla porque ahí creo que me faltó entonces tenemos que tener bien reforzada esa área que es el área de las anclas de tensión y en este tipo de uñas es muy probable que se te quiebren si no las refuerzas aquí ya vamos a empezar a encapsular y vamos a poner la primer perla en área de cutícula aquí como pueden ver y vamos a presionar vamos a llevarla hacia cutícula después hacia un lado barriéndola ligeramente hacia punta y después hacia el otro lado y después la vamos a volver a barrer hacia punta bueno chicas espero que este video les guste mucho les agrade déjenme sus likes sus comentarios sus sugerencias sus peticiones este video también fue una petición de otra suscriptora mía y este pues yo poco a poco se las voy a ir subiendo las peticiones los videos que me vayan dejando debajo de estos comentarios las peticiones y este poco a poco yo las voy a ir subiendo voy a ir haciendo los videos y pues espero que les gusten recuerden que yo solamente les enseño los trabajos que yo hago o la forma en que yo trabajo y también les digo que siempre agarren lo que les gusta y lo que no pues no como pudieron ver ahí puse una perla en área de punta y la difumine hacia cutícula ahí ya les enseñé que ya limé y pulí y les enseñé la pintura acrílica un puntero y a continuación les enseño el pincel me preguntaron la vez pasada en el video pasado perdón que si cual como piden los pinceles para este tipo de trabajo esos pinceles los consiguen como pincel para mano alzada o arte de uñas y las pinturas acrílicas son de igual manera para lo mismo pues como pueden ver aquí estamos haciendo un tipo de cebra un animal print y esa raya solamente le vamos a hacer a la mitad de la uña ahí como pueden ver ahí voy a agregar otra rayita más y después creo que agrego otra raya otra raya más pues espero que mis videos les gusten que se suscriban recuerda darle clic al botoncito rojo donde dice suscribirte y a la campanita que está a un ladito para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo haga un video y lo suba y así no te lo pierdas y recuerden también dejar sus comentarios y pues espero que les guste el video ya una vez terminando de hacer estos puntitos les voy a mostrar lo que viene siendo el gel que uso que es este gel de fantasy neos este gel sirve tanto para esmalte para esmalte de gel para acrílico y para todo eso como pueden ver ahí cometí un error no deje acercar muy bien la pintura y me traje un puntito pero no hay problema porque se resuelve de inmediato pues bueno como pueden ver aquí ya estoy terminando de aplicar el gel recuerden aplicarlo bien en punta y en laterales y a continuación les enseño el resultado ese es el resultado de las uñas espero que les haya gustado soy su amigo Diboneos y nos vemos en un próximo video recuerden vivir para soñar y crear para inspirar chayito ah y recuerden como siempre al final les dejo una fotito de como terminó y se ve el diseño ya por favor ya por favor yo Gracias por ver el video.